¡Bienvenidos a vuestra peor pesadilla, el pabellón del terror! ¡Entrad si os atrevéis! ¡Os aguarda el agujero pétido del terrorífico Mechatón! ¡Aunque eso sí, se dice que un valiente puede llegar a controlar al poderoso Mechatón! ¿Quieres intentarlo? Entrando en el túnel del terror, como dice, la voz está en off. Venga, estábamos persiguiendo a una de la confe, que bueno, nos estaba intentando boicotar el camino, pero bueno, nosotros R que R. Vale, no sé por qué me... ¡Ah, hostias! ¿Qué es esto, tío? Machaca huesos, escopeta personalizada con cuatro cañones con un mecanismo de recarga de giro hacia adelante. Vale. Mejorar capacidad. Venga. Va, las escopetas siempre son de mis armas favoritas. ¡Oh, tío! Si llego a tener uno de chaval... Tus madres dan las gracias porque no fue así. Me parece que falta uno. Las autoridades lo confirman. Los neutralizadores protegen de la radiación que... No le veo el sencillo a este. Venga ya. ¿Que no te apetece hacer el cabra con uno de los mecatones? Venga, tómate un trago. No pinta bien. ¡No pinta bien! 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 ¡Gracias! ¡Sin piernas, tío! Vale, vamos a ver... ¿Qué cojones es esto? ¡Venga, no me jodas! ¡Vamos! ¡Venga! Son las peores vacaciones de mi vida. Bueno, parece que de momento le hemos dado un esquinazo. Mata a un enemigo en cuanto lo ves. Mata a un enemigo en el aire en el mismo momento en que lo ves. Consigue dos más desfundados veloces o disparos veloces seguido. Dispara a un enemigo a la cabeza con una bengala y deja que explote. Dispara a una bengala a un enemigo para que explote y mate a otro enemigo. Explote a un enemigo 50 metros o más de altura, tío. No, no, no. No. No, no, no. No hay un enemigo. No hay un enemigo. Aquí vienen Me encanta la escopeta, pero me tengo que dosificar Sabía que volvería No dispara, abriré el camino ¿Qué? ¿Y por qué me toca lo peor a mí? ¿Qué coño es esto? Se sale por aquí A las 12 Vale, espérate No tengo las cadenas, tío No, 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 no No, no, no ¡No! ¡Mierda! ¿Te lo pasas bien? Mira lo que tengo. Papi ha encontrado un mando controlador de robots. Bueno. Estos serán los juegos del futuro, tío. Ah, vale, que tengo que darle ahí. Joder, esta es mejor de lo que parece. Genial. Vámonos. ¡Subamos por ahí! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Has visto sus caras? ¡Corred, corred! ¡Nadie espera morir a manos de un pequeño jaupetito! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Despejado por aquí. ¡Sigamos andando! ¡Grey! ¡Por aquí! ¡Sigamos! ¡Grey! 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 No, no, no. Bueno, la verdad es que sí, tío. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Para, tío Ah Cuidado por detrás Por detrás Cuidado 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 por detrás ¡Gracias! ¡La hostia! ¡Ha faltado un pelo! Voy a pillar una almohada para el culo. El pobre no está hecho para tanto maltrato. Creo que no me interesa cuantificar el maltrato que aguanta tu culo. ¡Ponte en marcha! Todos los panelicos de la región. Necesito refuerzo. Los enemigos han rodeado el campamento. Sede extremadamente cauteloso. La presa está llena de nativos. Los demás proceden a la ubicación del general. La señal de la pava viene de la presa. Seguro que una nave de serrano está en camino. Si queremos entrar necesitamos que nos conduzca a ella. La necesitamos viva. Pues crearemos caza viva. Equipar alarma izquierda. La escopeta... Vale, me parece bien. Escopeta, metralleta y lanzagranadas. ¿Qué tal lo llevarás? El dolor es inmenso. La lógica de la IA... Intenta controlarme constantemente. Aguanta. Lo haremos juntos. Buenas vistas. ¿Nos enrollamos? Solo seríamos dos militares bien plantados en un ascensor que estarían quitándose las penas de una forma muy eterna. Te ha entrado una risa nerviosa. O tu parte humana coge el chiste o a tu parte lógica le gustan mis pantalones. O quizá un poco de ambas. No soy el que juzla. Soy un tipo muy puesto. Esto es como torrente, eh. No hacemos unas pajillas. Son muy distintos. Tienen una composición celular extraña. Dios santo, mutiaron a los de la otra banda. Estos dan un poco de mal rollo ya, eh. Estos están más zumbados. A estos les gusta el escondir. Cuidado, son rápidos y muy astutos. ¡Hazme! 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 Tenía ahí unos pinchos para clavar a uno, pero bueno. Otra vez será. ¡Fazme! ¡Hazme! ¡Hazme! ¡Hazam! ¡Es. ¡Suscríbete! 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 ¡Francotiradores! ¡Despejado! Claro, aquí el francotirador es importantísimo, si no, te acribillan antes de que llegues. ¿En serio, tío? ¡Vamos! 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 ¡Este sí que le he pillado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a comprar un poco de cargador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas vistas, este planeta debe de haber molado antes. No, 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 no. No, 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 no Está más arriba Bueno, pues vámonos para arriba Vale, prepárate Seguro que nos espera